Queridos motoristas, los rudos, aguerridos, oscos y nobles, colegas de los osos negros de Irkutsk y un servidor, pudimos continuar nuestro camino gracias a que también disponían de un depósito extra de combustible. Pero en la carretera H30 que va de Chita, que va de Chita a Vladivostok, tener en cuenta que entre el kilómetro 250 y el kilómetro 664, es decir, 414 kilómetros, no hay ninguna gasolinera, ni de 80, ni de 92, ni de 95, ni de 98. Unas carreteras estupendas, podéis ir a 200 o a 300 si os da la gana, poquísimo tráfico, bien peraltado, a curva, rectos, aquí tenéis de todo. Esto es infinito casi, pero como le deis caña, os vas a quedar a tirar de gasolina. Y bueno, aquí hemos parado 10 kilómetros antes de la gasolinera, con estos muchachos, que me van a invitar a un... Ya ni huya no понимаю de qué han dicho, ni huya. Me van a invitar a un café, van a desayunar. Diálogo para los Spanish Motorbikers. Pablo, Pablo, diálogo para los Spanish Motorbikers. Curcia. Nunca he visto a los Spanish Motorbikers. Curcia. Sí. Para ti. Sí. Bueno, me van a tomar un café, ya veis que hay gente más guay. Y nada, 10 kilómetros, la gasolina.